Jorge Luis Mares, DJ Te estoy queriendo tanto Que vivir sin ti ya no podría Y a cada rato siento Que te quiero más bien de mi vida Te estoy queriendo tanto Como nunca había querido Como nunca te han querido Y como nunca te han de amar Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a hacer El comerte a besos días Con días De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo Que he sentido enloquecer Que he sentido enloquecer Al sentir tus besos Y al sentir tu cabello Hay momentos enloquecer Hay momentos que entra en mí la intolerancia Por las cosas que tú me haces pasar Pues te olvidas que yo soy un humano Que ama y que también sabe olvidar Hay momentos enloquecer Hay momentos que deseo irme muy lejos Porque pienso que no me quieres más Ten en cuenta si en el amor uno juega El juego se convierte en llorar Ya en tu juego Me tiene acorralada Sacas cartas Pero no quiero apostar Si apostara Paso y yo te acabaría Mi baraja No es adicta Y lastima Ahora sí Ahora sí Estoy decidido Si me olvidas Por fin no sufriremos Al contrario Ya estoy preparado Amar de nuevo Quien me ha de consolar Jorge Luis Márez Mezcla Mezcla Pero vas a ver Ingrata Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Que culpa tienes tú Que culpa tienes tú Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe en tu cumpleaños Y te acompañe Dios Por lograr Por lograr Arrancarte de mí Los momentos Que juntos pasamos Viven dentro Como y dentro de mí Para que Me enseñaste a adorarte Para que Si ya no estás aquí Dime cómo le haré Por olvidarte Si fuiste Quien me enseñó a querer Dime cómo Olvidar esos besos Que aún me siguen Quemando la piel Dime cómo Olvidar tu cariño Dime cómo Arrancarme tu amor Dime cuando Regresas conmigo Vuelve pronto A calmar mi dolor Sonido Jome Dos cartas Y una flor Solo quedan De mi amor La primera carta es La que me ha Me mandó La segunda carta yo Le mandé Contextación Pero ya no la encontré Mi carta Se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño Terminó En mi carta Yo le pido Que perdone Mi error De ser pobre En este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor Es puro y sincero Se rompen corazones A causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien Donde pide el oro? Y siempre en el amor He sabido Que te vas a marchear Y que nunca Piensas regresar Que lo nuestro Ya no te interesa Y que tienes Alguien más En mi lugar He sabido Que me piensas Dejar Encerrado En esta soledad Que yo fui Para ti Una aventura Que algún día Tenía que terminar He sabido Tantas cosas Que te vi Al fuera Verdad Y hoy que te tuve De mis brazos Supe que era falsedad Sé que siempre Míos Querido Sé que siempre Me querrás Y aunque murmure Que la gente Nunca me vas a dejar Mentiras Es falta Es falta de cariño Míos Tú bien Tú bien sabes Que yo Te quiero Que para ti Dices Hoy tenemos Hoy tenemos ¿Qué decirnos el adiós? Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos Reposan ya Busco a mi tumba Que ahí solita la encontrarás Llevarle flores Que tomes muchas galgenias Y un rosado Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Sonido homie Para que me parto el alma Pensando en lo que me hiciste Y las cosas Y las cosas que dijiste Del amor que yo te doy Para que quiero que vuelvas Si tu nunca me has querido Y siempre me habías fingido A mi pobre corazón Ya no quiero que me creces Ya no quiero que me creces Ya no quiero estar contigo Porque hasta no he podido Olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho dar daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desendaño Sé que olvidarte es imposible Pero al recordar Lo que me hiciste Lo que me hiciste Te quedo Cuando estoy solo contigo Me ha gustado Contentar Esta estrella de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el huevo de besar Pero siempre me ha gustado Esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy Estas son las inmortales de Jorge Luis Márez DJ El estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos Porque el estar juntos los dos Es Para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Sonido homie Sonido homie Sonido homie Gracias por ver el video.